Hola chicos, soy yo Jonathan y hoy vamos a jugar Super Mario Wonder porque Uh, ya me lo hizo una mala palabra This is kid friendly, no mal, ok Ok, vamos a jugar Super Mario Wonder porque dos personas, esos que vieron como los dos videos van a salir hoy Y la otra es que jugamos en un store azul y estamos en el mundo uno ahorita Vamos a hacer este Aquí vienen los hipopótamos con eso, jugó la otra vez Ok, ok, ok Vamos a jugar, sí, sí, sí Vamos ¿Sabes cómo me llamaban en la escuela antes? Cuando me son bonitos hipopótamos Pues esos oritos hipopótamos Porque me dan más sueños Pues a veces Ah Guau Ok, ya voy en el lugar donde me sujo Pues aquí es No tengo tantos buenos memorias Y no quiero también Y no pausas Ah También tengo un amigo que se llama José Y si eres un fan de Ah Ah Pero que tengo un amigo José Que así se llama José Palacio Para mi permiso Porque me respecta Y si eres un fan de Yo de las aventuras Vete a encarnar Porque no me gusta Yo de las aventuras Porque siempre vete como Ay Pues yo de las aventuras No, pero dice Ay Ya, pues que Nada José Si tú estabas mirando este video Ya tengo ve... Cuántas veces quedo sin una mala palabra Como si José está mirando esto Te odio Y ya no crees Y ya no sé Ya, pero ya no sé Chistoso ¿Verdad? No me importa Speedrun Y ya no sé ¿Verdad? ¿Verdad? No me importa Y ya no sé Y ya no sé este nivel ver como si ya no me voy a pasar este nivel de verdad que no me importa ¡Ah, me estoy viendo en la ses... ¡Kid friendly! ¡Belé, no! ¡Sorri! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a tocar un perfecto no mames, que es eso no, pero el video es que voy a tener que hacer un parte 2 el parte 2 lo voy a hacer en como algunos minutos primero voy a subir este y luego voy a hacer parte 2